Entonces, vamos a hacer la simulación de una ecuación diferencial no lineal correspondiente con el modelo de un peno Entonces, esta ecuación por ejemplo, despejando el teta segunda que sería nuestra ecuación diferencial de segundo orden nos va a quedar una suma de tres términos Entonces, es muy similar a lo que hicimos en la clase anterior Entonces, nuestra entrada, vamos a colocar acá por ejemplo como entrada una función de tipo escalón Esa es la entrada de nuestro sistema Y vamos a tener una sumatoria de varios términos Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener una sumatoria de tres términos Entonces, aquí voy a tener tres términos Y los términos van a ser esta entrada dividido por uno sobre j Es nuestra ecuación diferencial Entonces, acá sería uno sobre j Entonces, voy a dividir todo aquí Entonces, este es mi u de t que sería la entrada de mi sistema Ahí tengo el uno sobre j La otra ganancia sería menos b sobre j Entonces, acá tendría menos b sobre j Y la otra ganancia sería mgl sobre j Entonces, menos m por g por l sobre j Entonces, esa es la otra ganancia El resultado de la suma es teta segunda Entonces, aquí en este punto tengo teta segunda Para estos modelos Por ejemplo, si integramos una vez Teta segunda Que es el que va aquí Teta segunda Integramos una vez Y el modelo que tendríamos acá sería teta punto Y si integro otra vez Tengo teta Entonces, aquí tengo teta punto Y si integro otra vez Tengo teta Ya este sería el resultado de la simulación Entonces, aquí va Menos b j Va por teta punto Teta punto lo tengo Aquí Y mgl por j Va por Seno de teta Entonces, función seno De teta Este parámetro que va aquí Sería teta Esta condición del integrador Aquí es donde sale el parámetro teta Y este Teta punto Si Estos son los parámetros Entonces, aquí ya tengo el El modelo de salida Aquí estaría graficando entonces teta Solo teta, ¿cierto? Solo teta En el modelo que va a graficar, sí Sería solo ese Teta, teta punto, teta segunda La entrada Y ahí están todos los valores Ya es darle Pues algunos valores Como para hacer la simulación Entonces m igual a 1 L igual a 0.5 Cual otro está B igual a 0.1 G Igual a 10 Ya está B, G, L, M J J J J Igual 2.5 Y ya, ¿no? Ahí están todos los valores Vamos a darle por ejemplo Un valor inicial 1 Valor final 0 Como si hubiéramos un impulso Aplicado en el instante de tiempo 0.1 segundos El péndulo está arriba Lo que esperamos es Que si le damos un impulso El péndulo caiga Un impulso inicial El péndulo caiga Si el péndulo está en 0 Cuando le damos el impulso Debe quedar en 180 Abajo O sea que aquí Debería estar en Seno Arranca en 0 A ver está en A qué tiempo lo hizo 0 A ver como lo tengo aquí MG Ah es que Aquí en la ecuación Este le puse menos Pues como copié El El de BJ Lo dejé con menos Y miren que está con más Entonces ahora sí 0 Le doy un empujón Y queda en En pi Que sería 180 Ese sería abajo Entonces Le di un valor inicial Y quedó abajo Le di una fuerza positiva Entonces se cayó Y quedó Abajo O sea está hacia arriba Y si lo empujo positivo Queda aquí abajo Por efecto de fricción Si le doy por ejemplo Una fuerza negativa Caería hacia el otro lado Entonces se iría Hacia Menos 180 Démosle acá Por ejemplo Negativo Miren que arranca Hacia el otro lado Y queda en Menos 180 Porque el ángulo Medido hacia el otro lado Sería menos 180 Ese es el sistema No lineal Eso lo podemos hacer Gráficamente Por ejemplo Aquí usando Hay otro Toolbox De De simulación Que tiene Que tiene más Lava aquí Que me permite Hacer esas gráficas Similar a Esos modelos 3D De entornos Virtuales Pero Sin Importar el modelo Solo para visualización Entonces Ese Toolbox Es este SL3D Simulink 3D Animation Es para hacer la animación Del Del modelo Entonces podemos hacer Por ejemplo La visualización Hagamos este modelo Que no es tan complicado Pues es solamente La La barra Yo lo voy a tener por acá Ese Toolbox Es Simulink 3D Simulink 3D Animation Voy a hacer El Pues un modelo Esto pues Es como Los entornos De Los entornos Sencillos De construcción Para modelos Virtuales Pero pues se puede Llamar Desde allá Desde Desde Matlab Entonces Es similar Al Al Que hay El Solid Este sería El péndulo Digamos Un punto Pues de De Rotación Mule una esfera Nuestro punto De rotación Pero no voy a No voy a dar Los Pues esto es Simplemente Visualización Entonces aquí Por ejemplo No tengo Digamos que Un modelo Tan elaborado Pero si me Permite Por ejemplo Hacer Cambios En la Relación Del Del Sistema Shape O A De Sub� yo voy a mover aquí por ejemplo la propiedad de de traslación rotación 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 es como así, ese sería el el péndulo, cierto, 180 180, pues voy a hacer un modelo no muy complicado solo este ¿Ese es la masa o ese y punto? no, ese sería el pivote pero lo puedo hacer más chiquito para que no se confunda ese es el pivote donde tengo ubicado el lo vamos a ver acá más listo y le podemos dar la masa aquí en el péndulo podría ubicar otra esfera esa esfera traslado en el eje Y vamos a ver cómo queda rotación esta es la propiedad de rotación esa sería la masa así como la como la figura listo, entonces pues ese es mi sistema démosle un fondo y ya entonces grabémoslo acá como péndulo pero esto es únicamente la visualización por ejemplo cuando uno hace los modelos importándolos desde SolidWorks esta visualización se importa automáticamente y no solo la visualización sino el modelo entonces queda todo queda todo listo pero pues esto a veces le ayuda a uno a entender un poco cómo funcionan los modelos y no solo a uno le ayuda si usted está tratando de de plantear un modelo de mostrarle un modelo a alguien la visualización gráfica es muy importante porque ayuda a que la persona entienda mucho más fácil que con las gráficas de los en este caso de los osos y los copios entonces esos toolbox de visualización pues ayudan a eso entonces utilizo la herramienta VRSync en VRSync cargo el cargo el modelo simplemente le digo creo que lo grabé en el escritorio solo voy a cambiar una propiedad la propiedad rotación del pivote pendulo propiedad rotación del pivote es lo único pues que voy a cambiar ok o sea que acá solamente tendría una una entrada debo ajustar el ángulo un poco porque mi referencia estaba abajo entonces pues tengo que hacer unas pequeñas correcciones en el sistema pero pues aquí este me ayuda a modificar esos esos elementos entonces este la rotación tenía cuatro cuatro elementos entonces la dimensión es cuatro el que vamos a modificar recuerden la rotación tenía XYZ rotación yo voy a modificar la propiedad cuatro que es la que es la rotación sería esa y ya ya hay otras conversiones que tenemos que hacer pero pues eso sería todo el si ah pero porque en el modelo virtual la referencia está en cero el cero es el cero es abajo mire acá rotación eso ya me toca ajustarlo no lo ajusté acá en el en el entorno entonces el cero es abajo pues lo podemos cambiar acá para que el cero sea arriba y quede y quede bien entonces el cero el modelo que hicimos el cero es arriba entonces el péndulo no tiene que quedar abajo arranca arriba queda abajo si si la oscilación la hacia abajo vamos a ver ya ahí debía haber corregido el a ver si me carga el nuevo modelo eso me hago un poquitico más lejos entonces arranca arriba y queda abajo esa es como la la oscilación del del sistema pues queda oscilando abajo por el efecto de fricción si le doy un valor más pequeñito de la de esta fuerza démosle por ejemplo 0.1 debe caer un poco más lento si le damos fricción más grande fricción más grande se detiene más rápido si podemos darle también una masa más pequeña cae más lento ahí va a caer más la inercia hay que actualizarla la fricción 0.01 por ejemplo pero pues es la respuesta del sistema no lineal si uno va a diseñar el sistema de control pues la idea sería controlarlo arriba por ejemplo para el equilibrio entonces aquí ya tengo la visualización del sistema igual por ejemplo si yo tengo este valor inicial como menos como punto 1 entonces aquí iría hacia el otro lado igual se detiene pues se detiene abajo si le doy el valor más grande podría dar inclusive más de una vuelta y quedar en el siguiente punto de equilibrio le da acá 3 vamos a ver si con ese alcanza a pasar miremos a ver en qué valor quedó si dio bastantes casi 10 vueltas pues ahí no se alcanza a apreciar pero ese sería el valor de si bueno yo no sé si acá me deja hacer en el modelo de visualización eso nunca lo he manejado acá ahora que deje hacer el modelo de visualización con los con los parámetros velocidad normal démosle acá a ver y es lo a ver no no se nota me lo hace igual con la de con la de simulación ah bueno si esos parámetros se pueden cambiar pues igual acá en simulación nada por más que yo modifique los elementos acá los que están afectando es este porque la ecuación que yo simulé es esta ecuación no lineal que está a partir de los bloques y nada tiene que ver con el modelo con el modelo de acá en cambio cuando se trabaja por ejemplo con SolidWorks si usted importa el modelo ahí si está arrastrando todos los valores de los parámetros directamente acá ahí si afecta esto solo es visualización ya están los valores de los parámetros claro usted los puede modificar ahí en en código que les mostraba la clase anterior por ejemplo este el del péndulo doble en ese modelo el péndulo doble los valores de los parámetros que usted importa quedan metidos dentro de unos bloques usted puede modificar directamente los valores de los parámetros sin tener que entrar e importar otra vez todo el modelo que es este que les mostraba la clase la clase anterior entonces por ejemplo dentro de este modelo está en Simmechanics están las barras y dentro de estas barras por ejemplo están los valores de los parámetros entonces aquí están metidos todos los valores de los parámetros que usted puede directamente modificar aquí sin necesidad de volver a importar todo entonces aquí están la densidad la longitud todo absolutamente todo entonces usted lo puede modificar directamente sin tener que volver a importar el modelo ¿cuál es cuando se importan desde los exportantes de software ¿cómo se hace? ¿el sistema de transgeneración de los materiales para el sistema de transgeneración lineal obtener el modelo de espacio de estados y la función de transferencia linealizado en un punto de operación entonces como vimos en la clase anterior el objetivo en esta parte ya es definir cuáles son los puntos de entrada y de salida entonces yo defino acá entrada en lazo abierto salida en lazo abierto y ya le digo linear analysis en ese linear analysis entonces ya lo que voy a hacer es obtener el modelo lineal de este sistema linealizado en el punto de operación que yo le diga cada vez que modifico un valor tengo que obtener el sistema claro si porque ahí ya se obtiene el valor no está en términos de las constantes sino de los valores numéricos que se le dieron entonces acá por ejemplo los valores iniciales están en cero eso que está haciendo ahí es derivando con respecto a cada uno de los términos pues en este caso solo hay uno y organizando el modelo en este caso en espacio-estados me queda el incis 1 lo arrastro al MATLAB workspace voy al MATLAB workspace aquí ya quedó lin sis 1 y aquí está matriz A matriz B matriz C matriz D que es el modelo de espacio-estados aquí me dice pues cuál es la entrada entonces sería de U esta variable de estado es teta esta variable de estado es teta punto aquí están pues marcadas las variables de estado teta y teta punto la salida es teta entonces por ejemplo el C es 1,0 que la salida es teta función de transferencia TF lincis 1 esta es la función de transferencia del sistema porque solo tenemos una entrada exacta